Y en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, un estudio de UNICEF reveló que padres y madres siguen utilizando la violencia como método de crianza. Para profundizar en el tema, nos acompaña Luzmila Palazos, especialista de protección de UNICEF. Luzmila, bienvenidas a Canal 24 Horas. ¿Cómo te da? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias. A ver, Luzmila, viendo los números bien llamativos, un poco lo que mencionábamos en la presentación, un 47% de los padres y madres considera una práctica violenta, una en términos de número, una práctica violenta como efectiva, como método de crianza. El 53% restante solo considera prácticas positivas. Les llama la atención, me imagino, este 47%, prácticamente la mitad de los padres y madres por lo menos tienen una fórmula, un método de enseñanza en que la violencia está de por medio. Eso es, Andrés. Vamos a explicar un poco este número. La verdad, el estudio es sobre conocimientos, creencias, actitudes y prácticas de los cuidadores con respecto a la disciplina infantil. Y en este estudio nosotros queríamos saber qué saben los cuidadores, cuáles son sus creencias, sus conceptos y cómo los aplican en el día a día, en la práctica con sus hijos. Y lo que descubrimos fue bastante interesante, porque los cuidadores conocen las leyes, conocen los derechos de los niños, conocen los canales de denuncia y reconocen, por ejemplo, que el castigo físico, la violencia física no está bien, que está prohibida. Pero es muy ambivalente cuando nosotros entramos en el detalle de las prácticas de disciplina, porque los papás están ambivalentes con respecto principalmente a la violencia psicológica. O sea, están sobre la efectividad de la práctica de violencia psicológica y eso hace que el número sea un poco alto aún para lo que se espera, después de tanto progreso, de tener tanta política, tanta ley, tanto conocimiento sobre qué es inefectiva la violencia para educar a cualquier persona y un niño menos, por los impactos que eso tiene en su desarrollo. Sí, un punto. ¿Se entra en este estudio en lo cualitativo, en el tema de la violencia? Claro, porque se puede entender violencia como muchas, violencia física estoy hablando, después entramos al tema psicológico, porque se puede entender desde muchas instancias, desde muchos grados de violencia, ¿se entra en lo cualitativo para entender un poco cuáles son las fórmulas que quizás a los papás, casi la mitad de los papás dicen que está dentro de los márgenes que ellos hacen? La verdad, nosotros, este fue un estudio más calitativo, porque la prevalencia ya fue estudiada en Chile, tenemos los datos, seis de cada diez niños cuenta la encuesta ELPI, que es periódica, y cuenta que seis de cada diez niños sufren algún tipo de violencia como disciplina por parte de sus cuidadores. El estudio no tenía ese objetivo, tenía el objetivo de preguntar a los papás, ¿qué saben? O sea, ¿qué conocen como prácticas efectivas o no? Por ejemplo, si ellos creen que amenazar es una práctica válida, cuando están negociando conductas que están de acuerdo o que no están de acuerdo, si ignorar a los niños es una práctica violenta, si gritarles es una práctica violenta, o sea, profundizamos en los comportamientos que tienen los adultos y su entendimiento sobre la disciplina, y cuando se profundiza en eso, aparece que muchos papás utilizan muchas veces la violencia psicológica como un recurso a no utilizar la violencia física. O sea, bueno, ya reconozco que no puedo pegarle, pero algo tengo que hacer. Entonces, hay temas que quedan como en el limbo. Por ejemplo, hoy está muy de moda prohibir un niño que pase mucho tiempo en los dispositivos electrónicos. Entonces, hay mucha negociación en esos términos. Y en estas prácticas quedamos un poco en duda sobre cuál es el límite de esta crianza, cuál es el límite de esa regulación. Y fue ahí que profundo estamos. Sí, también viendo los números, Luzmila, a ustedes les preocupa mucho, por lo menos dentro de la información que ustedes entregan, que hay poca conciencia de los cuidadores, padres, madres, de los efectos que tiene la violencia psicológica en los niños. Porque hay conciencia respecto a la violencia física, claro, un golpe o cualquier tipo de castigo físico. Poca conciencia hay respecto a la violencia psicológica, todas las manifestaciones de violencia psicológica y los efectos que tienen a futuro los niños, ¿no? Eso es principalmente en un periodo post-pandemia, ¿no? En cómo están socioemocionalmente los niños. Saber qué impacto tiene la violencia psicológica en todo el tema, por ejemplo, de su autoestima, incluso para el aprendizaje. Y eso se desconoce. O sea, se ignora no de propósito. El estudio muestra bastante evidencia con relación a eso. Faltan conocimiento sobre herramientas prácticas, herramientas positivas de crianza. O sea, los cuidadores básicamente no saben qué hacer en una situación que les desafía. Y terminan recurriendo a esos medios para educar o disciplinar o lo que se entiende por regulación de la conducta. Así que eso es lo que nosotros... Luzmila, ¿cuáles son? Tú mencionabas recién que hay poco conocimiento de las prácticas positivas. ¿Cuáles son esas prácticas positivas? Claro, y claro, en la práctica uno le puede decir a cualquier papá y mamá, uno dice, uno viene cansado, la pega, viene estresado, los niños al final muchas veces de la jornada también están súper cansados. Se hace tirante la relación con los niños, cualquiera sea su edad. ¿Cuáles son las prácticas positivas? ¿Cuáles son las herramientas que se pueden ir entregando a papás y también a hijos, hijas, padres, madres, cuidadores, para ir administrando un poco estas situaciones? Bueno, hay muchas que son de sentido común, ¿no? Cada papá y mamá adquiere algunas prácticas, pero de acuerdo al grado de desarrollo se aplica también. Por ejemplo, yo puedo decir conversar, dialogar, negociar, pero dependiendo de la etapa de desarrollo, uno puede decir, ¿cómo voy a conversar con un niño de tres años o de dos años y para que entienda? Entonces, hay que usar diferentes métodos. Por ejemplo, a los niños en primera infancia se utiliza mucho distraerles con juego cuando algo, cambiar la conducta, cambiar la idea, pero siempre el tema del reforzo positivo cuando la conducta del niño es la esperada o ha hecho algo bien, poder reforzarlo positivamente, cariño, afecto, ¿no? Nunca es mucho el tema de reforzar siempre con un abrazo, una conversa, el diálogo, hacerles entender por qué algo estuvo mal, negociar el cambio. Y todo eso son prácticas que al momento de estar sobrepasado no se nos ocurre, ¿no? Muchas veces. Y también porque falta apoyo en la crianza. O sea, hoy faltan programas que puedan apoyar a las familias para que tengan más apoyo en el cuidado. O sea, son cuidadores que están, como muestra el estudio, no satisfechos con el rol de cuidado en términos de horas, en términos de pasar muchas horas solo, solo un cuidador con un niño. Entonces, estos recursos positivos se nos desaparecen. Sí, Luzmila, por último, sí, un punto que ustedes también destacaban. ¿Hay diferencias en términos de género, de rango etario, de nivel socioeconómico, o esto es transversal los malos números? Infelizmente, ¿no? Siempre queremos aplicar esos desafíos. La verdad es que las mujeres, como están más sobrecargadas con el cuidado, ¿no? Son 78% de las mujeres que están en el rol de cuidador primario de los 4.000 cuidadores entrevistados en el estudio. Y con eso significa que son también las que más tienen el riesgo de incurrir en disciplina violenta, porque ellas son las que más pasan tiempo al cuidado del niño. Entonces, esos roles de género aún tenemos que trabajar mucho para una criança compartida, para una criança que tenga red de cuidado y no solo un cuidador que está sobrepasado. Los otros temas etarios, creo que no, y socioeconómicos, ¿qué pasa? Claramente una familia que está pasando por dificultades socioeconómicas graves, severas, es una familia más estresada, ¿no? Un cuidador que está sin trabajo, un cuidador. Por eso, las políticas de apoyo familiar y priorizando estas familias que ya están, ¿no? Que ya conocemos que están en una situación monoparental o de poca red de cuidado o de poco acceso a servicios públicos, ¿no? Esas familias tienen que ser prioritarias en el apoyo, porque cuando reduzco la vulnerabilidad, reduzco el estrés y eso también disminuye la chance que este cuidador puede practicar violencia. Sí. Luzmila Palazzo, especialista de protección de la UNICEF, te agradecemos este espacio con el Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.